Este año, con un solo clic, te trasladaremos desde tu casa a la época en que nació Jesús, con la transmisión de Navidad en Orquesta, la historia más maravillosa del mundo, contada a través de la música, la danza, el canto y el teatro. Podrás ver desde la seguridad de tu hogar y con tu familia la presentación del 2019. No te lo puedes perder el sábado 12 de diciembre a las 20 horas y el domingo 13 de diciembre a las 7, 10, 12 y 18 horas en fraterlife.com.